Hola amigos como estan? aqui les traigo otro video mas en este video vamos a hablar sobre un tema controversial entre los mecánicos el tema es de que muchos de nuestros colegas de mexico dicen que los mecánicos de estados unidos son solamente cambia pieza o cambia partes nos llaman cambia partes en realidad no es tanto de que los mecánicos de aqui o nosotros los mecánicos de aqui seamos cambia partes lo que pasa el problema o la situacion es esta la economia de este pais o el sistema economico de este pais o digamos el sistema es muy rapido en este pais entonces en este pais le llamamos que el tiempo es dinero entonces no tenemos mucho tiempo como nuestros paises para hacer lo que quisiéramos hacer entonces por ejemplo si nosotros trabajamos para una compañia para un taller mecánico grande o en la agencia como el dealer que le llamamos pues ahi no reconstruyen motores ahi no mas reemplazan o las partes tambien las reemplazan porque? porque ellos cuentan mucho el tiempo entonces si ellos van a ganar digamos lo mismo entre por ejemplo vamos a poner la situacion de un motor de arranque si ellos van a ganar lo mismo en simplemente reemplazarlo arreglarlo y les tome la mitad del tiempo pues ellos no mas lo van a reemplazar porque realmente tienen muchos mas carros que hay que arreglar y ellos estan ganando mucho mas en esa forma entonces a nosotros como mecánicos pues nos hacen esa mala reputacion en las escuelas tecnicas de aqui de Estados Unidos bueno en algunas por ejemplo en la que yo estudie nos enseñaron a como reparar lo que son los motores de arranque nos enseñaron a como reparar lo que son los alternadores y pues tambien nos enseñaron a como reconstruir un motor como reparar un motor entonces en algunas no, en algunas no nos enseñan entonces pues ahi depende de tambien de donde estudiaste y depende tambien de como tu aprendiste la mecánica yo en mi caso pues yo aprendi la mayoria de lo que yo se por parte de mi padre que el es mecánico es de los mecánicos buenos de Mexico de la vieja escuela y pues el me enseño muchas cosas de como reparar las diferentes cosas del carro y aqui en Estados Unidos por lo que yo he aprendido mas es lo que es la cuestion tecnica la cuestion de los diagnosticos la cuestion de los diagnosticos computarizados como utilizar los escaners y los diferentes tipos de aparatos para diagnosticar pues en ese sentido yo lo aprendi en la escuela y lo he aprendido aqui en este pais eso me cabe decir que los mecánicos de la nueva era ya no nos van a llamar mecánicos nos van a llamar técnicos porque el dinero mas en este pais el dinero esta o vamos a decir donde uno puede salir mas adelante es en la cuestion tecnica en la cuestion de los diagnosticos ya no se hace aqui en este pais ya no se hace dinero en como reconstruir un motor si se cuesta y cuesta caro y tu puedes cobrar bien pero puedes ganar mas haciendo diagnosticos computarizados o como sea que reconstruir motores que reconstruir una transmision y eso entonces por ejemplo en este pais pues hay talleres que se especializan en transmisiones y pues reparan simplemente transmisiones entonces uno como mecánico pues nomas quita la transmision la lleva ellos la reconstruyen y la trae para trae y tu la pones o si no compras una reconstruida ya ya te las venden reconstruidas a cambio y nomas la llevas llevas la que no sirve y te dan la otra y la pones y ganas lo mismo vienes ganando lo mismo tu como mecánico tu como el que la reemplazaste entonces como se los digo en Estados Unidos tenemos esa fama por el sistema no es tanto porque uno como mecánico quiera ser un cambio apartes o se nos haga mas fácil ser un cambio apartes es porque el sistema es mucho mas rápido mas en las ciudades donde hay mucho automovil donde hay mucha gente en las ciudades urbanas en mi caso yo trabajo en una en una area vamos a decir de clase media baja el 99% son latinos son mexicanos y pues me toca trabajar un poco al estilo de México me toca trabajar al estilo de allá para poderlos ayudar en cuestiones de arreglar su carro porque pues ellos no tienen una que no tienen el dinero para arreglarlos y otra pues de que pues ocupan el carro y realmente pues necesitan alguien que los ayude que sepa como hacer el trabajo entonces esa es la la cosa con con en mi caso pero como se los digo osea no a mi no me gusta que me llamen cambio apartes en realidad porque no lo soy y otra pues como se los sigo diciendo los mecánicos de hoy en día los mecánicos de la nueva generación ya no van a ser mecánicos o vamos a decir ya no ya no casi no hay mecánicos este ahora son técnicos técnicos automotrices porque porque se especializan mal en la cuestión electrónica en la cuestión de la de la inyección electrónica y en los diagnósticos y pues si ven pues eso es lo que va evolucionando en la industria así que pues como se los puedo decir se están acabando los mecánicos se que hay todavía mecánicos se que como mi padre se que hay muchos en México donde que todavía reconstruyen un motor que todavía reconstruyen los alternadores los motores de arranque las transmisiones todo eso y se que hay más en México por la situación económica de allá porque yo sé que allá sale mucho más caro comprar otra transmisión comprar otro motor de arranque comprar otro alternador a arreglarlo porque pues sale yo siento que sale menos de la mitad en arreglar uno que comprar otro entonces y entonces pues ahí cabe la la situación económica del país y la situación económica del cliente entonces es lo único que quería decirles que ese es mi mi punto de vista mi opinión como se los digo respetemos los mecánicos de Estados Unidos nuestros colegas latinos y pues americanos también mi maestro tiene un taller aquí en Estados Unidos pues un taller grande y pues él nos enseñó de la vieja escuela y nos enseña de la nueva escuela entonces habíamos también mecánicos verdaderos mecánicos aquí en Estados Unidos no todos somos cambiapartes como dicen ustedes y pues lo que son cambiapartes pues ahí van aprendiendo ahí van aprendiendo en su trabajo y yo sé que algún día pues van a poderse llamar mecánicos entonces los veo pronto vengo manejando vengo aquí a mi a mi escuela a tomar una clase de la clase de carros híbridos y eléctricos y pues los dejo porque aquí entra la ciudad y no me van a dar un ticket por venir con el celular entonces los veo pronto y no olviden suscribirse a mi canal Ojeda Motors ya saben me pueden seguir en Facebook también Ojeda Motors ah pueden suscribirse al grupo ah mecánicos en línea para todos y yo soy mecánico yo soy mecánico es simplemente simplemente para mecánicos o técnicos o como o personas que estén en la industria y pues ah como se los digo ah si tienen alguna pregunta se pueden comunicar conmigo Jesús Ojeda en Facebook y pues me pueden mandar inbox